Incluso, ven, aquí están los dientes. ¡Bú! ¡Ah! Te asustaste, ¿no? Como podrás ver, nos encontramos en Ambato de nuevo. Estamos aquí porque las veces que vine a Ambato, tuve muchas ganas de hacer un video y pues ahorita, ¿qué mejor oportunidad para hacerlo? Así que en Instagram yo pregunté, ¿qué es lo que de ley, de ley tienes que comer cuando vengas a Ambato? Por esa razón, Raimito, como siempre, otra vez nos acompaña porque Raimito el viajero siempre está conmigo. Es por eso que el día de hoy van a hacer una sección, sección en este canal que se llaman cosas que tú de ley, de ley, de ley, debes comer en la ciudad que vayamos a visitar. En esta ocasión, Ambato. Primerísima parada El pan de horno de leña ¡Uy, no! Nosotros hemos comido pan generalmente siempre en hornos convencionales, pero en cambio en este, que es de lo especial que es lo único, que es lo tradicional es el horno de leña ¿Cuándo en su vida van a probar un pan horneado en horno de leña? Es la primera vez que lo voy a hacer, así que ¡Vamos! Pues aquí me dicen que el pan tradicional el que se come normalmente aquí en Ambato es del pan tapado Pado tapado A 10 centavos del pan Está calientito, me da mucha emoción porque pan en horno de leña me emociona muchísimo comer Tiene un gran aroma, eso me gusta muchísimo Y ahora sí, a ver Muy crujiente por fuera y por dentro es, o sea, es bien masoso La leña le da un excelente sabor entonces, es como, es como natural y tan solo por 10 centavos ¡Ofertón! Lástima que tú no puedes comer Pero la sensación que te da comer un pan horneado en horno de leña es completamente diferente Tú dirías que se ve como un pan normal pero no es así y para empezar la mañana está bien Una vez terminado este pan yo creo que podemos ir a la segunda parada ¡Vamos, Remito! La segunda parada que vamos a ir es a los yapingachos del mercado ¡Listo! Aquí me dijeron que vienen unos yapingachos pero ¿Qué son los tradicionales tradicionales? Hay que probar Se ve tremendo platazo Este es el famoso yapingachos del mercado central Aquí yapingachos se come con cuchara ¡Mmm! ¡Mmm, no! La verdad me gusta la combinación entre chorizo, papa y aguacate Si juntos le metes a la boca le da un un toque yapingachesco Aunque esa palabra no existe pero Creo que lo rico está en que uno rompa la yema del huevo y también obviamente la distribuya Tenían razón Esta es una de las cosas que ustedes de ley de ley de ley tienen que comer en ambas Ya vamos llenando el tanque Por si acaso dos con cincuenta costó el plato y sí, o sea uno se llena pero no venía con bebida tampoco la elegimos obviamente porque vamos a ir a otro lugar que de ley de ley tienes que tomar cuando vengas al mercado central que son los jugos de Doña Susi Doña Susi ya nos atrapa con esta publicidad increíble sin sorbete sale igual Siempre nuestros niños son nuestros embajadores ellos son el futuro de esto sin sorbete sabe igual Susi Juice hace la campaña a nivel mundial Todavía ni siquiera ha probado el jugo pero yo ya le quiero desde ya a Doña Susi Es completa este es el es el chillizo seguro cuidado uy es el chillizo salud uy este le siento como que o sea tiene un poco de naranquilla pero si me adivina cualquiera que me adivina este jugo que se está aquí viendo se llama bebida investida si me dicen cuatro ingredientes tiene un año gratis de jugo qué tal a ver a ver pero ya naranjilla naranjilla si tiene a ver ya qué más qué difícil tiene huevo ya perdió no el que no viene a donde Susi no viene a Mato Doña Susi es o sea es la tremenda crack es o sea es toda una champ ya probé uno ahora me encantaría probar el que usted dice que es tradicional tradicional salud yo en lo personal no soy muy fan de los jugos verdes pero este este no he probado entonces qué rico mi champ este está buenazo un dolarito mis champs ustedes tranquilamente pueden desayunar y eso les dura hasta la tarde noche dependiendo de su ánimo y dependiendo del jugo que también se pegue muchas gracias Doña Susi ahora sí tercera parada yo sinceramente me encantaría quedarme aquí pero también tenemos que recorrer Raimito creo que se quiere quedar aquí porque también se enamoró de Doña Susi vamos a la tercera parada tercer lugar que es el ponche suizo primera vez que voy a probar el famoso ponche suizo la verdad no sé qué tiene eso lo vamos a descubrir probando uy qué rico no sé cómo describirles incluso no sé lo que tiene pero me imagino que debe haber aquí huevo obviamente pero es una sensación totalmente distinta a la espumilla o al rompompe y si pueden ver es bien espeso y yo pensaba por lo que había muchos clientes que me iba a dar mucha sed no incluso tiene creo que pedacitos de hielo tenían razón tenían razón sinceramente me pediría otro pero hay que guardar espacio como para seguir en las últimas cosas que ustedes deben comer en ambas al próximo lugar para el próximo lugar pues no es un lugar así en especial no está en la lista pero aún así hay que probar de ley sí porque sí y es un heladito gente me contó me comentó que el anterior año hicieron un carro alegórico en honor a estos helados entonces para que los helados salgan en un carro alegórico no es cualquier cosa un heladito por favor demora demora pero que no se demora que agrio me salió eso muchas gracias primeras impresiones que me pareció súper chévere el cono el cono es de galleta iba a hablar del cono pero el helado está buenazo es distinto es distinto a los demás helados de paya que he probado si vale la pena 75 centavos costó este helado y para disfrutar aquí en pleno parque digan ustedes ahora sí mientras que me acabo este helado pues podemos ir al siguiente lugar me gustó remito está en todos lados en fin el cuarto el cuarto lugar que vamos a visitar que tienen que de ley de ley venir aquí a ambas a comer es la tradicional colada morada en Atocha entonces lo interesante de todo esto es que aquí todo el año hay colada morada listo muchas gracias pues el mes de marzo probando colada morada es de ley no sé cómo describirles cómo es la colada morada en general tiene muchas rutas tampoco les quiero describir específicamente como para que no pierda ese encanto y ustedes en el caso que vengan aquí pues tienen que probar esto es el éxito por si acaso vasito setenta y cinco centavos entonces en el caso que estés de paso incluso igual te pegas tu empanada tu vaso de colada morada un dólar basta así que bueno creo que ahorita estamos listos para ir al quinto y último lugar que también me emociona muchísimo porque no lo he comido durante mucho tiempo quinto y último lugar que tenemos que venir que ustedes de ley de ley tienen que comer aquí en Ambato son los cuyes de picoa me da impresión no les voy a mentir no me acuerdo el sabor pero aún así lo vamos a probar la verdad estoy no les voy a mentir estoy un poco nervioso porque porque esto normalmente en otros países pues lo consideran como una mascota pero aquí en Ecuador pues o sea es alimento puro y ustedes creían que los chinos comen cosas raras pues no nosotros también comemos para muchas personas es raro pero para otras no está súper crujiente incluso el cuirito está mucho más rico más rico que el de pollo y algo que me decían bastante es que la cabeza es muy pero muy cotizada pero de ahí en general todo esto se come a ver vamos a probar si sabe distinto todavía cuy hay que abrirle hay que deshuesarle y esto también se come incluso vean aquí están los dientes me da impresión pero pero igual hay que comer no está feo y ahora sí vamos a la carne lo que sí debo decir un poquito complicado también comer el cuirito sí se me hace un poco similar al pollo pero igual está rico la patita es como como la lita como la lita del pollo me pegué en el nervio no tengo que chuparla y solo dejar el hueso en fin con esto yo creo que podemos concluir el quinto plato los cuyes de Ficoa vamos me encantó me encantó me encantó realizar esta esta travesía este mini tour y cuando vayamos a otra ciudad la haremos también solamente va a depender de ustedes que en este momento se suscriban y me sigan en Instagram si te ha gustado este video tienes que darle like dale me gusta suscríbete sinceramente no me voy a ir sin despedirme con Doña Susy y pues ya vamos entonces sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo y con mucho amor para todo el mundo entero y con mucho amor y con mucho amor